Noticias del Táchira. El artículo 337 de esta Constitución, capítulo segundo, título octavo, de la protección de la Constitución y de los estados de excepción, establece lo siguiente, que tenemos que dar mucha información y comunicación y yo debo reconocer la sutileza, la inteligencia, el buen manejo, el alto profesionalismo de todos los periodistas, de todos los redactores, de todos los articulistas del estado Táchira, quiero decir, de la región y también de los medios nacionales. Han manejado esto con una supremacía extraordinaria, con alta cirugía y es por ello que la información del lado personal ha sido muy buena. Noticias del Táchira.